Pues decidimos hacer una lectura anclada en el personaje de la novia para hacer una reinterpretación de bodas de sangre porque, bueno, en realidad intentábamos traducir el texto original de Lorca a una propuesta que pusiera en marcha el lenguaje contemporáneo y había solo algunas cosas que se quedaban fuera de la historia, algunas cosas folclóricas, algunas reiteraciones y temáticamente se quedaba fuera un tema que a mí fue lo que hizo que volviese la mirada hacia la novia y no hacia el hecho de las bodas de sangre o a igualar el resto de personajes o a la madre que quizás es la protagonista en la obra Lorcaiana y era el hecho de que centramos más en el conflicto entre el deseo y la muerte y el dolor dejando un poco de lado el tema de la honra. La verdad es que a mí me interesa hacer el cine desde relatos literarios porque yo provengo de mis formaciones de estudios literarios, no solo mi formación académica sino creo que desde mi infancia, mi imaginación, incluso mi forma de pensar viene del acervo de los cuentos, de la literatura. Es ahí donde yo cojo mis anclajes, cada uno representa al mundo desde sus propias anclas y sus propias experiencias y yo tengo experiencias muy fuertes, las que me ha regalado a mí la reflexión y la experiencia emocional de la literatura y es verdad, curiosamente que todos los próximos proyectos que yo estoy trabajando ahora, que estoy con tres guiones distintos, los tres son en mayor o menor medida más fieles o menos fieles adaptaciones literarias. Pues es muy importante para nosotros presentar la novia hoy aquí en Edimburgo porque realmente es cierto que la cinematografía anglosajona, toda la cinematografía británica, irlandesa, la cinematografía americana, también norteamericana, tiene una riquísima tradición en la adaptación de textos, desde textos medievales y de toda su iconografía y mitología céltica hasta la literatura moderna. Y a mí me parece que eso es uno de los grandes caudales de nuestro imaginario, de nuestra identidad, de lo que somos, de los reflejos que queremos lanzar al mundo y que ellos lanzan a través del cine que es tan poderoso y consiguen anclar identidades tan fuertes a través del cine. Y nosotros en España, que tenemos un patrimonio también profundamente rico y profundamente interesante, a veces nos da miedo trasladarlo al cine, darle una lectura cinematográfica, lo tenemos como sacralizado. Y estoy muy interesada y estoy muy emocionada de ver qué reacciones hay ante una adaptación de Lorca aquí, en Edimburgo. Y no sabes lo mejor, mi apellido es... Amor. Eso es, amor. De los amor de los ángeles, pero eso no tiene importancia. Vamos a dar un paseo.